Bueno, primero que todo, saludar a los hinchas, tanto los hinchas de hombres como los hinchas de mujeres. Nosotros igual tenemos muchas hinchadas de mujeres, por lo tanto, un saludo especial para ellos. Ya volvimos a los entrenamientos, esto nos da vida. Fueron cuatro meses largos, que estuvimos echando de menos a nuestras jugadoras. Logramos quedar dentro de los ocho primeros, que era una tarea difícil para el plantel que teníamos. Logramos pelear muchos partidos. A última hora fuimos un equipo muy competitivo, porque sumamos a las jugadoras juveniles. Terminó ese campeonato y se sumaron a nosotros y tuvimos los últimos cuatro partidos muy buenos. Vamos a volver a ser un equipo guerrero, un equipo que lucha por recuperar la pelota, un equipo que contragolpea muy rápido. Va a ser nuestro sello. Nosotros vamos a luchar cada pelota como si fuera la última. Vamos a tener la identidad palestina. Desde hace ocho o nueve años que estamos luchando, estamos dentro de los cuatro primeros. Solo el año pasado llegamos quinto, pero con el equipo que teníamos igual la peleamos. Logramos estar dentro de los tres mejores equipos de Chile, según el ranking FIFA. Eso hizo que nosotros durante nueve años ganamos dos campeonatos también de futsal. Clasificamos a la Copa Libertadores en semifinales, lo que no ha hecho ningún equipo jugando en extranjero en Chile. Logramos un campeonato, nos metemos en cuatro finales. Perdimos las otras dos muy ajustadas todos los partidos. Y también jugamos dos partidos por el segundo cupo de la Copa Libertadores, que lamentablemente los perdimos los dos por un gol. Por lo tanto, siempre fuimos un equipo competitivo. Vengan a ver a nuestras jugadoras. Quiero ver el bombo, quiero ver alentando a los baizanos. Pero nosotros estamos esperando que la hincha nos apoye.